Grita de alegría, hija de Sion, aclama a Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, está en medio de ti. Es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti. Te renueva con su amor. Y lanza por ti gritos de alegría, como en los días de fiesta. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacarás aguas con gozo de las fuentes de la salvación. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Toquen para el Señor que hizo proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten, jubilosos habitantes de Sion, ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. ¡Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor! María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor, Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, Como lo había prometido a nuestros padres, En favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Gracias por ver el video.